¿Qué pasa en este país cuando hay elecciones? Generalmente vemos o se habla de que el mercado reacciona. ¿Qué quiere decir esto? Que si los nuevos candidatos generan confianza, el mercado lo toma positivo. Pero si generan desconfianza, reacciona. ¿Cómo? El dólar se dispara, las acciones argentinas bajan y ahora entraron otros actores en juegos. Bonos, letras, CDRs. ¿Qué tenés que tener en cuenta? El panorama mundial está complicado. ¿Vieron esas películas de tormentas y barcos? Bueno, el contexto afuera, el año pasado tuvo inflación y se habla que Estados Unidos va a entrar en recesión. ¿Cómo estamos adentro? Una inflación creciente, inestabilidad del dólar que no ajustó y se espera que suba. Incertidumbre. ¿Qué tenés que hacer? Asegura tu barco. Yo sé que se escuchan frases como compra en cuotas, paga el mínimo de la tarjeta, este dinero es mío, me doy un gusto y compro. Sinceramente, ¿es un año de incertidumbre? Tomá decisiones racionales o con inteligencia financiera. Cuida tu presupuesto y si podés, ahorrá una parte. Por lo menos, si hay tormenta afuera, que tu barco esté seguro. Es mi mejor recomendación de finanzas personales.